Un conociendo a Lidkila desde su corazón del interior de Lidkila De su hígado Ah, sos retro Vos tranquilo que tenés guardaespaldas, nene, eh Si, me siento, hoy red desde el patrón Listo, muchacho, acá, violenlo, violenlo, violenlo Hijo, amigo, hay que cuidar mi look Después, ¿qué va a decir la hermana de San cuando me vea, boludo, con la trenza de pareja en los huevos? ¿Vos sabías que mi hermana, mi hermana mira los streams? Jota Algún día la vas a ver cara a cara El que sigue, dale ¿Algo para declarar, señor? Le queremos aclarar que hay un convenio en el aeropuerto de Seiza Que si no declara algo y encontramos una sustancia ilegal puede terminar en represalias más fuertes ¿Tengo que decir todo lo que tengo? Sí No, boludez, tengo dos ladrillos de cocaína, 15 frascos de cogollo, un enano durmiendo, medio kilo de pan 25 bolsas de anfetamina, un FIA 600, un sándwich de milanesa 24 granadas a corta distancia, cargamos sube y vendemos alcohol hasta las 9 Ah, y también estamos laburando con lo que es la línea Pokémon Tenemos 10 Pikachu, 35 planchas LSD con la cara de Brook, 35 con la cara de Misty ¿Me puedo ir? Vamos a tirar a la gente unos tips de, 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 ¿cómo se dice? De seducción ¿Vos sabés algo de sino o estás el que sabés? ¿Cortés? Te haces el que sabés porque viste que está el que sabe de verdad y el que hace, hace el que sabe Yo por ejemplo voy a ver y le digo ¿Vos qué sino sos, bebé? Le digo Pisis me dice, ah vos tomás una banda de agua entonces ¿Qué es pelotudo? Pelotudo es que sos una persona muy gentil y honesta, laburadora y humilde Ah, shocker hermano, gracias Pelotudo de mierda Artim HD, puse una lucecita ahí atrás Antes la combo estaba de allá mirando para acá, ahora está de acá mirando para acá El ventilador, antes giraba para allá, ahora gira para acá Tu mamá antes dormía ahí, ahora dorme en mi pieza Y la cinta esta, la tiraba en el piso Antes estaba en la raya del orto de tu abuela Para que no le rompan el culo ¿Eh? Todos necesitamos un cambio, gente ¿Qué onda de puto? Vamos a ver quién es el primero que regaló suyo Ayer me internaron porque me intoxiqué por tomar arroz con leche Por suerte ya me pudieron sacar el arroz ¿No me quieres sacar vos la leche? No, compañero ¿Por qué no me dejaste la parte del arroz y la parte de la leche? Te la dejabas en el orto como la tenías hace rato Te escurrincho de tu madre Permiso Acabas de atropellar a un tío Ah, pero eso no me había dado ahora, hace un ratito Ah, pero yo estoy de Inglaterra Che ¿No eras de Argentina? Ah, sí, pero tu mamá Vamos a hacer una entrevista, gordo Gordo, ¿qué opinás de la chinesa? Me chupan huevo, vamos con los comerciales Chotopatín Chotopatín Chotopatín, cansado de ir al trabajo caminando ¿Tú juro pide algo más que solo un asiento? Llámanos a 6668666, gordo. Y te traeremos el Chotopatín para que puedas usarlo Chotopatín, liquidas viajas a casa todos los días ¿Tienes algo para decirnos, Sony? Oh, cuando empiezo a usar el Chotopatín, mi vida cambia por completo Antes de ir a ser un güero y un gordo trollazo y un gordo trollazo Chotopatín Chotopatín Fue un gordo Chotopatín 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 Yo soy de puta Ah, ¿sí? Uwww No Yo soy de homofóbico Es el adhesivo Ah, recancelado. No, se cayó, se tropezó, oficial, ¿eh? Estaba botando tu reunión, ¿viste? ¿Viste cómo son las cosas? Carramba, eso es muy importante. Tiene que avisarme. No quiere que nos caguen matando. No, igual yo hablé y le dije. Y es más, me dijo que puede ir con mi compa el nuevo en la ciudad, ¿viste? Así que no creo que tenga en drama. Mirre, mirre. Dígame y ahora en un cachito voy para allá. Me recomí el moco y me revieron. ¡La concha bien de su madre! ¡Ustedes no vieron nada, amigo! ¡Son de dieta! Amigo, perdón, boludo. No voy a hacer más ruido, amigo. No voy a hacer más ruido. No voy a hacer más ruido. Voy a ser papá, vas a ser hermano. ¿Vas a ser papá? Vas a tener un hermanito. ¡Vamoooo! Vas a tener un hermanito. Felicitaciones. ¿Le puedo enseñar a pelear y a drogarse? Sí, obvio, hermano. Viene ahí, guachi, ¿quién es la puta? ¿Eh? La puta, ¿quién es? La afortunada. Si vas a tener un hermano y yo voy a ser papá, No. No, no pudiste. No pudiste, amigo. Amigo, no. Vamos a hacerle una familia. Amigo, ¿con mi mamá? Vamos a hacerle una familia. ¡Noooo! Mirá, mirá. ¿Allá? Mirá, mirá. ¿Allá? ¿Allá? Sí, allá. ¿Allá? No, allá. ¿Allá? Allá, allá. Se cogen a tu mamá. Nos vemos. Ay, ayer vi a este, ¿cómo es? No voy a decir porque ustedes me cargan. Lit, 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 ése. Bueno, ya fue. Vamos a decir lit y k. ¡Muchísimas gracias, Kilian! Ahí, nadie me conoce, amigo. Todas esas miles de personajes que me ven son mentiras, boludo, nadie me conoce. Uno me dice Lili K, el otro me dice Lee Kilian. ¿Qué falta, boludo? Tu mamá me dice mi amor. Cabio stream, pero después hice... ¡Ping! ¿Cómo cabio stream? Si yo soy mi propio jefe perra, nadie me puede decir a qué hora prendo o a qué hora no prendo. Entonces, pues prendí a las dos de la mañana. Y el que me dice algo... ¡Bum! ¡Uh, amigo! Ya salió The Last... Bueno, no se habla el inglés, ¿no? Pero... The Last Last 2 salió ya The Last Last... ¡Uh, no me la conté que la compu quiere hacer un Last Last. Contenido para adultos. ¡Ah! Esa la activa. Por si me pinta mostrar el chote de una a cara de perro. ¡Oh, no, gente! ¡Ah, era re! Típico streamer ahí. ¡Hola, amigos de YouTube! Voy a sortear un iPhone 8. Solamente le tienes que dar like a la concha de tu vieja. Y al toque te caemos con los pibes. Ahora sí. ¿Cómo pude matar al niño? ¡No, me la conté que no hay luz! No, me la conté que estoy Solari. No. ¿Y esa luz? Uy, amigo, para que me agarra a mí, en serio. Fue en este momento que él sabía. Él se cagó. ¡Ay, me cagué todo, amigo! ¡Me cagué todo, de verdad! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Dónde está mi celular, guacho? ¡Uh, lo tengo en el bolsillo, amigo! Esa es la típica. Cuando te cagás todo y te agarra ese mini infarto que haces como... ¡Uh, me vi en el celular! Y en realidad lo tenías en el fondo del ojero. Nunca me pasó, ¿eh? Pero al primo, al primo de un amigo le pasó. ¿Qué pasa, tazista? ¡Eh, tazista! ¿Qué pasa, tazista? ¡Eh! No, güey, tranquilo, güey. Está bien, tazista. ¿Sabés lo que sos vos? Un simple tazista. ¿Sabés lo que soy yo? Sí, güey. ¿Sabés lo que soy yo? Un sin laburo soy yo. Por eso te tengo en vida, porque vos sos un simple tazista. ¿Sabés qué hago con los simples tazistas? ¿Eh? ¿Sabés qué hago? Que le doy la gracia por su excelente servicio. Por su excelente servicio y por ayudar a la comunidad, loco. Estoy orgulloso de vos, tazista. Estoy orgulloso, gato, eh. Espero que puedas mantener a tu familia y que seas un tipo femí, loco, eh. Orgulloso, loco. Dale, seguí tu rumbo y que nadie te diga que vos no podés lograr lo que te proponés. ¿Me escuchaste, jefe? ¡No vemos! ¿Me vas a decir que no? Uh, está en rojo. Tengo que parar. Si está en rojo, paro. El tema dura 4 minutos 26. ¿La parte más larga quién la tiene? Yo. ¿La parte más larga? O sea, ¿de qué hablamos? Dale, boludo, de la parte del tema. Ah, no, en eso no me me... Yo llegué hasta Platino 3, compadre. Platino 3. Ni iba al baño, tipo. Estaba así, jorobado, todo jugando al LOL. Venía mi mamá con un balde. Cagaba en el balde ahí en la mano de mi mamá. Olvídate. ¿Qué te pensás? ¿Que me voy a levantar al baño? Escuchame, Litpija. Y vos escuchame, Chotarrap. Escúchenme ustedes dos. Ustedes son dos porotos. ¿Qué tal, Chotarrap, Chotarrap? Amigo, pregúntale qué más le gusta. Que le regalen un ramo de flores o que le peguen una chupada de concha que le haga temblar las patas. Nooo. Las flores, supongo. ¿Cómo le has apretado a una chica, amigo? O sea, desubicado total. Yo le chupo la concha a una. Buaaa. Amigo, se me rompió todo el bracket. Tengo todo el bracket roto, por no decir el culo. No homo, son medio homosexuals, lo sé, lo sé. Pero yo no soy homofóbico, gente. Porque la fobia es miedo y el miedo es de puto. El chabón vivía reciclando chistes. Era malísimo. ¿Cuánto te demoraste en el que voy a apagar el celular? No me la conté, la concha de tu madre. Me llegó ayer la cámara, no te la puedo creer. La puta que te revil parió, compañero. Como cuarenta lucas me salió. Se me cae de cara al piso. No te la puedo creer, la estaba estrenando, compañero. Yo soy un chupachiche. ¿Qué diferencia tiene Litkila batallero a Litkila cantante? Litkila cantante canta y batallero batalla. De Iguachín mis viejos me querían llevar al psicólogo, amigo, porque estaba todo el día así. Re concentrado en lo mío, tipo, no sé, me compraban bloques, boludo. Yo estaba... ¿Qué está acá? ¿Qué está acá, amigo? No le daba bola a nadie, tipo, como que me metía en mi mundo, pum. Estaba reina mía. Mi viejo decía, no, nos salió tarado el nene. ¡Ja! ¡Sí! ¡Tarado! ¡Pues mira lo que he logrado! Ahorita va en todo mi abuela ahí. Mi abuelo. Mi bisabuelo. FMK. Filtra Álbum. Delitkila. Mi abuelo. 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 ¿Qué veo en la mandíbula? ¡Qué mierda! ¡Ponete un tema! ¡Ponete encima! ¡No! ¡Ponete un tema! ¡Ponete un tema! ¡A mi me duele la conciencia! Seguro que me hiciste tan grande ¡Tirate un freestyle! ¡Me quedo todo a rapear! ¡Me quedo todo a rapear! ¡Yo sé rapear! ¡¿Qué?! ¡Mirá! ¡Le pego al enano colombiano! ¡¿Yo?! ¡Mala ahí! ¿Qué? ¡Ponete un beat! ¡Ponete un beat! ¡Aca solo se reaccionó a princesa gente! ¿Me escucharon ustedes? ¡Gato! ¿Lo de pasito de la moto no existió? ¡No existió nada de lo que pasó hace 5 minutos atrás! ¡Y ahora! ¡Lo que empieza a pasar de ahora en adelante! ¡Mirame en la cara y decime que soy real! ¡No! ¡No sos real! ¡¿Qué?! ¡A mi me gusta! ¡Pongan todo en el chat! ¡Aca no pasó nada! ¡Pero sacá el modo emote gato! ¿Cómo el modo emote? ¿Qué modo emote? ¿Qué modo emote? ¿Qué? ¿Qué onda gato? ¿Qué hiciste gato? ¡Nada gato! ¡Nada! ¡Nada! ¡Fue una playada que esta me hizo cada vez de risa! ¡Todo la cortés! ¿A ver? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste gato? ¡No hice nada gato! ¡Nada gato! ¿Qué pasó gato? Amigo ¿Qué? ¡Yao! ¡Pero nada gato! ¡No haya maao! ¡Un par de temas mas filtraao! ¡Alto Gil! ¡Sobardo se omejeeel! ¡Pero nada gato! ¡Qué onda! A ver el... Fue amigo hey! ¿No pasa de hermano? ¡Mientras sea uno solo... ¿Qué? Le filtre... Bueno, me voy a la mierda, gente. Se me recontra... Se me recontra cuidan. Ellos sí, yo no. Yo corto y te rompo la cabeza, gente. Va a estar todo bien con FMK, gente. No le va a pasar nada. Ey, gente, guárdense esto. Para nada ahora corto y le voy a romper la cabeza de FMK, pero están locos, para nada. O sea, Rugger, me conocés. No hay chance que le parta el cráneo con puñetazo ni que lo apuñale. Ya sabes, mi hermano. Vive conmigo. Vive conmigo. No hay chance que le rompa la cabeza. No hay chance que le rompa la cabeza. No hay chance. No hay chance que lo cague a piña. No hay chance. No hay chance. No hay una mínima chance que lo cague a piña porque él es mi hermano. Vos sos mi hermano. Amigo, dame un abrazo. La guncha de tu madre esa ahí que te quiere una banda, ¿no? Que sos mi hermano, no sabés. No hay chance, no hay chance que le haga nada, mi hermano. Sí, él es mi hermanito, nos vemos, gente, él es mi hermanito. Nos vemos. Una puta locura, boludo. Y ahora voy a sacar un tema mío solo, que ahí también me van a hacer el aguante, me imagino, hijos de puta. Que se llama Cali. Uy, casi lo quemo, casi lo quemo. Perdón, manager. Lo siento mucho, Juan, pero no volverá a decir el nombre. Bueno. Podría ser el que quiera. Muchas gracias, pota, guacho. Y el álbum va a estar épico, me hiciste acordar. Qué bueno que está, boludo, es el álbum, la concha de tu madre. Amigo, ahora en un par de días sale el próximo corte del álbum, que se llama... Casi meto la pata. Te pensaste que iba a revelar el nombre secreto de mi gran álbum, ¿no? Acá tontos no, bro. Acá no. Acá somos todos pibes que saben mucho de marketing, brother. Bueno, no voy a poder decir cómo se llaman, pero una vez... Una vez, ¿qué era que dije? En un stream casi digo el nombre del próximo tema. Dije Cali y me cayó la boca. Así que le dejo picando de eso, guacho. Tienen que adivinar el nombre del próximo tema, a ver si son tan piolas. Se llama Cali... Hay muchas palabras que piensan con Cali, así que ustedes lo pueden adivinar. A ver... Calibre, califorme, calidoscopio, califa, caliente, calima... Allá le hicieron la calima, o la colima. Vos elegís, mi brother. Oh... Colombia, tira uno, estaba re perdido. Primero, tremenda facha, pac... Te pensaste que iba a revelar el nombre secreto de mi gran álbum, ¿no? Acá tontos no, bro. Acá no. Pachos, ¿qué pude hacer el día que... El día que... Que estrene el califo... Hola, mi reisito. Te mandamos saludos desde Costa Rica. Puedes insultar a mi hermano Kevin sería un olivo de Costa. Esperen, 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 esperen. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacar el aparatito de los hombres de negro. Y le voy a borrar la memoria uno por uno. Por favor. Después que yo haga esto, nadie va a saber qué pasó, loco. Mil disculpas. Yo sé que ustedes se quieren acordar, pero bueno. Esto es por mi bien y por el bien de mi manager. Que no me eché de mi propio trabajo. Nos vemos. Pumba. Listo. Memoria borrada, guacho. Nadie se acuerda de nada. Ya está. La concha bien de tu madre. La concha bien de tu madre. Qué pelotudo que soy, boludo. ¿Cuándo otra vez un feed con Nikkila? ¿Cómo? ¿Y cuándo otra vez? ¿Cómo? Ah, el tema otra vez. No sé. Igual voy a estar en el disco del... No, mentira. No voy a estar en el... No, sí voy a estar... No sé. Bueno, voy a estar en el... No sé si... Puede pasar algo para perder. O sea, sí, estoy. Estoy en el disco de Nikkila. Ya está, lo dije. Estoy en el disco de Nikkila. Estoy en el disco de Nikkila, ya fue. Nikkila, te quiero, mi amor. Perdoná el spoiler. Bien, bien, bien. Perdoná el spoiler. La bestia del spoiler ataca de nuevo. Sí. La parte de tu cuerpo que más te gusta. La poronga. Alto capo, Manuel Franco. ¿Cuánto es 50 topitos más 50 topitos? Es fácil. 100 topitos. Trollado, puto. No me lo ocultes que caí como un mejor hijo de puta. Caímos ante el mejor, muchacho. No lo olvides. Pero no parecía ser el mejor. Caímos ante el mejor. Caímos, caímos. Pero no, pero yo soy menos drogadicto. Que cualquiera. Soy muy sano, bro. Mirá. Mirá, mirá. Es. Eso polvo blanquito que ven ahí adentro. Esa es harina, amigo. Porque estaba cocinando. Estaba cocinando ahí con mi viejo. Estabamos haciendo unas pizzas. amasando, que pim, que pam, pam, que pim, par de guacho, par de escabio. Y en una hora mi viejo me hace un chiste, me hace ¡pum! Me tira harina, ¡pum! La respiré toda sin querer. Así quedé. Pero por eso, no pensé mal, no es otra cosa. Telier, cuando yo lo hostee una vez, me dijo gracias Kilian, me dijo gracias Kilian, porque yo era Kilian, Lid Kilian Mbappé, me llamaba yo. Yo estoy drogadísimo. Mirá. Gente líquida hace droga, lo digo acá. No me drogo, no me drogo, ¿sabes cuál es mi droga? La amistad. La fama es tu droga. La fama es tu droga. Y el dinero. Te gusta ser famoso, hijo de puta. No me gusta la fama, no me gusta. La odio, la odio. El chico ya no quiere fama, lo que quiere es un break, que no lo voy a hacer, su drama es como los 16, estúpido, de mierda. No escuchaste mi disco Amigo, se hace un capo. Tu música, amigo... ¡Eso! ¡No, no, 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 ¡No, no, no, no! Mirá la droga que tiene. ¿Te gusta la droga? ¿Te gritas? ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Toma te la vaca! ¡Droga, hijo de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Ahí está dentro del ojo la concha! ¡Amigo, perdón el apaclip! ¡Wow, amigo! ¡Wow! ¡Para que me quedó un poquito de agua! ¡Ya! ¡Ya, gente, gente! Nosotros somos así, somos gente... ¡Somos gente, gente! ¡Bien! ¡A mí me tocó la del cura Kappa! Che, gente Acá está el backstage, eh No era droga Mira el helado positivo, amigo Tu oreja no volverá a tener olor a las patas Leche, leche, leche Leche, 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 leche Leche, leche, leche ¿Qué toma la vaca? Merca ¿Cómo va a tomar leche una vaca? ¿Qué se va a tomar? Elite ¿Qué onda ese nombre va? ¿Sabes por qué la elite? Porque lit ¿Cómo se le letrea a lit? L-I-T 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 Élite L-I-T Listo Élite ¿Y qué es una elite? No tengo ni puta idea Pero suena como una asociación de gente que se repara de mano Y nosotros lo reparamos de mano Así que la elite va como piña, compa, ¿o no? ¿Va o no? Boludo, ¿cómo me siento en la escuela cuando comía esto? Era lo más barato Estaba como 50 centavos ¿Sabes cómo me bajoñaba? 25 ¡Ja! Si era re millonario yo Estaba re pegado ¡Pum! ¿Cuánto está? 50 centavos Pero la billetera Sacaba un billete de 10 pesos Dame 50 flacas le decía Olvidate, el más ganador Hasta que después me bajaba el carro Me decía Pero flaco ¿Cómo te vas de 50 si me dices 10 pesos Y estás en 50 centavos? Te dije Yo le decía Bueno ¿Y bueno qué? Me decía ¿Qué? No me alcanza Le digo Flaco, ¿vos sos pelotudo? ¿Vos? ¿Vos pa' qué venías a la escuela? ¿Pa' pelotudiar? ¿Pa' copiarte de tu compañera? Me dice No flaca, pero disculpá No, disculpá las pelotas ¡Pum! Me hace La que me hace esa La agarro los 10 pesos Y le hago Pum, 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 pum 150 pum, play Pum, 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 pum ¡Gordo, ponte ahí! ¡Ponte ahí, gordo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mirá esa burra ¡Gracias! ¡Re caucho que llegamos pa' jugar el inraje! User left to your channel Dale, ma, déjame hacerme un tatuaje ¡No! ¡Pum! Me hacía Yo la hacía ¡Ja! ¡Ya está! Cuando me tiraba Con la izquierda Él ¡Pum! Yo la hacía ¡Tah! La agarra la mano hacía a mi mamá, ¿no? Yo tenía 6 años, ¿eh? Escuchate, esta La agarra la mano hacía a la vieja Le hacía ¡Pum! La hacía Esta Con esta palma ¡CERRE EL HORTO! Siri, estoy contando la historia ¡Me retilteaste, hija de puta! ¡Ya está! User left to your channel Sí, 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 tu mamá Propias Permisos ¡Curdo! Sí, no, 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 ahí está Ahí está, Siri Activar autodestrucción inminente La concha de tu madre Me cagaste Tremenda historia Basada en hechos reales, hija de puta Ahora me titié No las cuento una mierda ¡Pará, gordo! ¡Anótate en la Red Bull! ¡Ah, no! ¡Pará! ¡¿Qué cancha, mío?! Pará, pará, avisá Traeme un atún Siempre camino flexi Por la estricta Que esto está en la mirada Miren, un cepillo que habla Amigo, la concha de tu madre ¡Oh, está hablando! A menos que Te dejes coger por Cinco enanos O un negro Que tiene la pija muy grande Cinco enanos o un negro Y... ¡Vos ya te van a tocar! ¡Cerrá la cola! Ya te van a tocar, ahí viene tu tío Ok, lugar perfecto para una rica fantasía Eh... En la playa En la playa Muy básico Nada raro En la playa alrededor de 30 cangrejos No, por ahí No te caigas, viejo, por favor, viejo No seas boludo, viejo Te avise, viejo, te avise Porro Este es un líquila, amigo Este es un líquila Yo haría lo mismo Yo estoy viendo Que un amigo Está haciendo alguna blud Y ya sé que se la va a poner Y no la aviso ni en pedo, amigo Pero que se la ponga Y me cago de risa Y lo descanso Joya Mirá, mirá la cara Hasta luego Hasta luego Mirá, mirá Dice ¿Se cae o no se cae? ¿Se cae o no se cae? Mirá, mirá, mirá ¿La pausita es uno de inmediato? ¡No! ¡No! No, amigo Pero son re violones ahí A la gente que me apoya siempre A mis padres A mis hermanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Tan re atrevido todo Una sorpresita Pero mañana se la va Oye, yo estaba esperando Mi sorpresa el día de hoy Pero vaya sorpresa Si se te vuela el vestido Comadre Por las dudas Bueno ¿No se le vuela? ¿O sí se le vuela? Para, para, para Voy a ver yo si se le vuela Hay que tener un poco Uff Uff ¡Culazo! ¡Mirá esa goma! ¡Mirá lo que son! ¡Mirá lo que son! Ya, re mentiros No, 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 no se vio nada ¡Eh, Tarantino! ¿Qué pasa? ¡Te la pongo en el camino! ¡Já, te falta calle, boludito! ¡Uh, gil de mierda! Vos estás re pegado, ¿no, chavos? ¡Oh, gil! ¡Mirá lo que es gil de mierda! Este es el reloj Perdió las ganas de mis bolas Abogado, porque sirve siempre un abogado ¿Viste? Pará, tenelo acá colgado Bueno, no No siempre soy abogado También soluciono problemas ¿Ah, sí? ¡Uh, yo tengo un problema! ¿Qué problema? Necesito un abogado A ver si terminó de Meterse los dedos en el culo el bower Así lo puedo llamar Para que explique él mejor ¿Qué onda? ¿Come paloma? Escuchame Estoy en stream Te estoy esperando Me estás haciendo hablar solo La concha de tu madre Estás dos minutos tarde Apurate, porque yo Ya no sé qué decir No sé qué mentirle a la gente Le dije que el server está bueno Cosa que es mentira Cosa que el server es una mierda Le dije que vos sos un capo Cosa que es obviamente triple mentira Porque sos un estúpido de mierda Y que estás amenazándome Con que vas a filtrar fotos De mi culo peludo Si yo no promociono bien el server Así que por favor Metete al Discord Y ayúdame a seguir tu farsa Saludos cordiales Uy, no muteé el micrófono La concha de tu madre Llega terminándose un poco aburrido O sea, el rol más serio Y el más tryhard Llega un momento como que se termina Como que un poco apagando las cosas Entonces como que Nunca me ha gustado ese modo de rol Y bueno, lo vivió Y le gustó bastante Como lo estábamos haciendo Y es básicamente Hacer lo mismo Pero con mucha gente Claro, o sea La idea también es que Obviamente hay mucha gente Que le gusta realidad serio Va a estar la oportunidad De realidad serio ¿Qué pasa? No, no sé ¿Hay alguien atrás? Creo que escuché La voz de tu vieja, boludo No, Marico Mira, ahí está asomado Pero yo la había escondido La persona que te besa Todos los días Ahí está ¿Dónde está tu mamá, amigo? No, no estoy viendo por nada Te llevo Hola, compa ¿Dónde me siento? En Michota Nos vemos No, no imb기를 No, no ¿Y qué pasa? ¿Verdad el líquido? No No Gracias. Vos tenés que saber cómo combinar los colores para vestirte bien, bien pacherito, ¿entendés? No importa si estás caro o si estás barato. La onda es que los colores combinen peor, ¿entendés? Yo recién me levanto y ahora mirá cómo estoy. Chucu, combinado hasta la médula, mi rey. Mirá. ¡Bumba! Parece que voy a salir del videoclip de tu hermana en donde le rompen la cola. ¿Sabés por qué? Porque sí. Ahora sí, guacho, ahora sí. Bueno, ¿cómo hago eso de los puntos? La concha de su hermana. Tu novia parece tu hermana. ¡Ojalá! No tengo hermana, gente. Tengo un hermano nomás. Mirá, lo tengo en la mano. ¿Lo querés probar? No, espera. Espera, amigo. No, espera. Bueno, entonces vas a hacer todo lo que yo te digo. Trabajo para vos. ¿Vas a hacer todo lo que yo te digo? Trabajo para vos. ¿Me vas a hacer caso? Trabajo para vos. Bueno, la primera regla la vas a tener que cumplir sí o sí. ¿Me escuchaste? ¿Sabés cuál es la primera regla? Morí. ¿Cómo lo estupo? No. 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 Que el te este peleando De vez en cuando Yo te hago el favor bebe Solo llama cada vez Que el te este peleando La concha de tu madre Callate Callate la boca Eras una compu nueva Pensé que no ibas a estar Pensé que ibas a estar mas pille Uy a mi va a venir el vecino chupa verga Y me va a chupar la verga porque Le encanta chupar a verga No se asusten gente yo me comunico con la compu boludo Yo tengo una de chat Conchale Madre de da Tu Ahi esta Espero que Te quedes bien pillo Y vos vivias hace 3 años aca No sabes inglés que pedo A ver, vamos a hacer una charla en inglés Para demostrarles que yo sé Ay, ¿cómo estás? Your mother Your mother fucking mother ¿Cómo se va? Vamos, Shado Uh, mirá, se empezaron a suscribir los muchachos Has seen Shado Vamos a los pibes Muy facha Sony, están poniendo Estás facha hoy, gordo, te venís de montar las pinches Hoy viene más fachero que ayer Tenías que llevar esos Tendría que haber llevado esto, ¿no? Así te descansaba ¿Sabés cómo le digo a los gordos con lente? ¡Gordos con lente! Amigo, parás a la FMS Y con el nivel que estaban ayer podías decírtelo Tranquilamente, ¿no? Amigo, mirá la facha de Elite Killa, ¿eh? Remerita robada Bien planchada, bro, como se va al piso Mirá Al piso de lo planchada que está, pa 25 cosas que no sabías hace 5 minutos A ver Yo te voy a decir What the fuck Tienen estas papilas en la base de la lengua Tienen estas papilas en la base de la lengua Esta tierna Falta dos flas, amigo Imagínate que vos estabas con una guacha Le decís, ¿qué onda? Pinta de que vos sabés Ay, ¿cuál, tarado? El que vos sabés, guacha Ay, ¿cuál, cuál? La agarrá de los pelos Le habría que te chupe la bola O no Eso haría un buen galán, ¿no? Un Romeo Esta es la abeja buitre Una de las especies de abejas más inusuales y macabras que existen Y esto se debe a que Y esto se debe a que tú dejas a tu novia sola Y la abeja buitre va y Primero se hace pasar por tu amiga La abeja va volando alrededor de tuyo Para tomar un poco de tu cariño, ¿sabes? Cuando sabe que tú no le harás daño Y que puedes ser tu amigo Y que puedes confiar en ella La abeja espera a que Dejes a tu novia descuidada Y te vayas a trabajar Y... La pica Donde más le gusta a tu novia Que es en la zona del recto anal, perra Por eso le dice la abeja buitre Se coge a tu novia Y cuando tú confiaste en ella Es una gran abeja Hasta ahora no sabía nada de eso Muy interesante, mi amigo... El George De lado cómo será el interior de la cabina De su primer vehículo destinado al turismo extraterrestre Bueno, yo voy a hacer uno de eso Cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Sabías que en un juego de dos jugadores del Monopoly No hay un jugador solo sino dos personas jugando al Monopoly? Esto fue Cosas que no sabías hace 5 minutos Cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Sabías que cuando estás acostado y cierras los ojos Y es como que ya no estás más en el mundo Y como que empiezas a dormir? ¿Estás durmiendo? Cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Estás durmiendo? Vamos a hacer una cosa Ustedes empiecen a hablar al demente Y el que da al demente Yo le hago una rima Lo más Inteligente posible Diego Burro Diego Burro va a la chat y te masturbo Pia Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Se pico Se pico Se pico Uhhh Dale, la tacha de alguien Ya Te amo Te amos No puedo respirar. ¡Cuida eso, puta de mierda! No puedo respirar. Dale, gato. Quebrate, brother. ¡No, amigo! ¡Quebronazo, amigo! ¡Cuida eso, puta! ¡No! ¡Puta de puta! ¡No, gato! ¡Mi primer beso fue con este! ¡Es concha de tu madre! Bueno, visa. Visa, visa, rap. Yo no quiero hablar de nada. ¿Cuántas veces oscuro? Cero. Se entendió, se entendió, se entendió. ¡Si, se entendió que sos un puto! La última pregunta, pero es la última. ¿Qué mensaje le harías a la gente que quiere comenzar en el rap? Esta información vale millones. Empieza nomás. ¿Qué? ¿Tu tema con Eminem? Uy, flashe. ¿Flashé? ¿Oiler? Ahí está, boludo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Te cuentan la idea de la que te pasé yo con Messi? Dale, a ver. Amigo, yo me acuerdo que me había ido a probar a Boca Fudo Club Plate. Era como un Boca más bajo, era como una copia de Boca. Boca Plate. Era, viste, los colores en azul, amarillo. Rojo. Y rojo y blanco. Era un equipo que estaba muy bueno y yo me fui a probar porque yo no tengo habilidades, dotes deportivos inigualables, viste. Me sale a hacer el arangután. ¿Qué? Agarrás la bocha. ¿Qué? Uy, qué loca. Ah, esa es la más loca que vi. Ah, pero esa es una locura. Claro, esa. Y de verdad. Ese se lo era el mutante. Y hace, y hace, compa. Claro. Entonces me dijeron, este pibe tiene que llegar a primera. Ahí fui. ¿Quién era el DT? No. ¿Quién era el DT? No, no. Te dejo que ahí vienes. ¿Quién era el DT? Foscu. ¿Messi era el DT? Messi era el DT, amigo. ¿Y qué te dijo, chavón? Me dijo... Hola, Cocu. Hola, Cocu. Y yo le dije, pará. No puedo ser. Sos el mejor jugador de básquet que he visto. Y el chavón me dice... Hola, Cocu. Hola, Cocu. Pero que era Stitch. Pelotudo de mierda. Messi no hago gato de mierda. Que es amigo de mi amigo Coscu. Ay, Dios, Dios. Y nada. Y el chavón ahí agarró y me dijo... Vos siempre, siempre lo que tenés que hacer para ser un buen jugador... Algo que no se me borró de la cabeza. ¿Sabés qué consejo me dijo? Me dijo... Vos si querés ser el mejor jugador de fútbol... Jugar fútbol como el mejor jugador de fútbol. Claro. Eso es lo que me dijo. Y a mí me quedó... No, no, no. Me dijo... ¿Vos querés ser el mejor como yo? Me dijo... Bueno, como yo nunca vas a poder. Pero ¿sabés cómo tenés que jugar? Agarrá la pelota. Pásatelo a todos. Vos arreglate como vos pensarás. Pásatelo a todos y siempre que pases hace gol. Eso me dijo. ¿Y sabés qué era verdad? Eso me dijo y sabés que era verdad. Guau, qué locura. Si lo digo, ahora soy el mejor. Guau, guacho. Pero me latimé la gamba y entonces dejé. Ahora dejé. Me latimé la gamba, dejé. Me dediqué a la música. No, guacho, sabés que ayer me paró la policía. Voy a contar esa anécdota. Guacho, ayer venía en Uber. Pero contá la piola. Póngame todos los micrófonos, todos los micrófonos al mismo tiempo. Porque tengo que tener toda la atención. Pero contá la piola. Contá que iba con un kilo de marihuana en el baúl. Bueno, pero no puedo. Iba a unas clandestinas. No, boludo. Vamos a contar la secuencia posta. Ayer estaba yendo a visitar a mi barrio, a mi casa, a mis viejos. Porque era el cumpleaños de mi hermano. Le iba a visitar a tipo 10, 11 de la noche. Estoy yendo en Uber porque justo se me había roto el auto. De suerte que tuve, se me había roto el auto un día antes. Entonces fui en Uber. Cuando estoy yendo en plena autopista, en el peaje, me para la policía. Y a mí me había parado la policía, no sé, nueve veces. Y nunca me dijeron nada por el permiso de circulación y nada de eso. Porque, o sea, yo siempre lo sacaba de la aplicación. Se lo mostraba y me decían, listo, circula. Entonces, bueno, yo me aproveché mi suerte y dije, ya está. Está todo peor, loco. No me dicen nada. Voy, me para la policía, me mira así y me dice, salame, pum, me mete un cachetazo. Ah, re mentiroso. No, joda, joda, joda. Me para la policía. Ahora no sabían si estaba hablando en serio o no. Pero bueno, esta parte es en serio. Me para la policía y me dice, tipo, bueno, me pide el permiso. Todo, le muestro. Y cuando le muestro, me dice, no, este no es, porque no está en verde. Y le dije, uh, mal ahí, tipo. Siempre que te muestro el permiso, me dejamos pasar. Y me dice, no, este no es, este no es. Bueno, justo me tocó uno que... No, no, le dijiste, mirá que yo soy un motherfucking hombre ya más verde. No, no, él ya lo sabía por sus ojos. Se lo noté. No, y el chabón no me conoció, obviamente. Y, bueno, me hacen bajar en el medio de la autopista, en el medio de la nada, no sé ni dónde estábamos. ¿Estabas en tu auto en Uber? No, no, en Uber, en Uber. Encima el Uber, pobre, boludo. El chabón tenía todo el permiso, todo se recopó. Le dije que me espere mientras me hacían todo el trámite ese, que me hacían firmar un acta, no sé qué me tenían que hacer. Y el chabón me esperó 40 minutos ahí, imaginate. Pero cuando voy, llego y había, tipo, 10 policías más. Ponele en la casillita de donde estaban esperando. Y venían de a uno. Vino uno y me dice, no, Lit, me dice, ¿qué haces acá, boludo, no sé qué? Ja, 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 eh, viene ahí, me saluda todo. Y yo le digo, no, no sabés, alta mala suerte. Me pararon acá tus compañeros. Me dicen, no, qué, boludo, no sé qué, eh. Mati, vení, pum, que hay otro policía. No, es Lit, sí, boludo, es Lit. Ah, pum, me salen los policías. ¿Viene otro policía? Nah, joda. Me empiezan a conocer todos los policías, ¿entendés? Viene uno y agarra... Amigo, la gorra este. Eh, gato, pará, pará, pará. Aparece uno y esta es la anécdota, el coso de la anécdota. Viene uno y me dice, no, Lit, eh, compré callada. Me dice, amigo del policía, gato. Amigo, el policía viene y me dice, eh, compré callada, que hijo de puta del rullo, no sé qué, boludo, corté. Mirá vos, la mala leche que tuve, que tipo había, no sé, diez policías y me conocían todos, justo los que no me conocían me paró, boludo. Y bueno, me hicieron el acta, todo igual, porque ya, no sé, son alto hijo de puta, pero... Te dejaron en el medio de la fucking ruta. No, no, decí que el Uber me esperó, boludo, y después le di una propina, boludo. Me esperó 40 minutos, lo mínimo que pude hacer es darle 20 pesos de propina. Ya me esperó 40 minutos, le dije... Era 380, le dejaste 400. Obvio, amigo, obvio, esos 20 pesos del chabón yo sé que le van a servir, boludo. Está bien que actives así. Ah, jodas, le dije como... Pero bueno, boludo, lo que... La hice re larga para contar una pelotudez, pero lo que me causó gracia era que el policía vino re contento. Eh, compré callada, me dice. Es más, seguro debe estar viendo acá el stream, guacho. Así que... Mandamos un saludo, bro. Un saludo para vos, mi grito. Lo voy a decir. O no lo digo. Uh, ya se viene la espobiliación, no espobiliación. No, piensa en Likila. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Eh... Quisiera cumplir tus expectativas. No, pero vos no tenés que estar en cámara, andá para allá. Andá para allá. Bueno, gente, le voy a cantar, le voy a cantar el estribillo de entre nosotros. Quisiera cumplir tus expectativas. Esa es mi voz. Normal. Creo. Creo. Porque decía, creo. Che, amigo. Che, amigo, traete una silla. No, no, no. Sentate, sentate. No, sentate, sentate. Sí. Bueno, me pasó hace un par de días que quiero hablar eso. Que me subía a un auto. No, Isla. Me pasó el otro día a mí, hues. A ver, a ver qué te pasó a mi, hues. Ah, lo de la casa sonre de capo. Eh, no, ¿qué pasó? No, igual, en serio, Enzo. No, me pasó que iba a un auto el otro día, me pedí un auto. ¡Ahhh! ¡Macho de mierda! ¡No te quedas! ¡Ey! Tranquila Mari, vos chifrá y yo lo parto ¡Gracias! ¡No chifló, no chifló, no chifló! ¡Montame que lo mato! ¡Te voy a matar! Mandate a escribir en la hoja de un papel ¡Ay! ¡Me metiste la hoja! ¡Perdón, perdón! ¡Uhh! ¡Revivió! ¡Jajaja! ¡Lo que hacían otro día! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Jajaja! 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 Está bible, está bible Si algo se puede ver Si algo se puede ver es porque está bible Puede embardear a mi mamá, porfa ¿Puta que es tu vieja amigo? ¡No! ¡Muy puta, boludo! ¡Qué puta que es, boludo! ¡No! ¡Dijo la palabra con P! ¡Qué vieja puta, boludo! ¡Muy puta, su vieja! ¿Está muy puta, boludo? ¡Presentala, che! ¡Pasá listala, che! ¡Dala que tiene una regala! ¡Dale que volví a Mariani con un kilo de leche en la boca! ¡Jajaja! ¡Era atraído! ¡Mentira, loco! ¡Mentira, macho! ¡No volvió con un kilo de leche, pero todo lo demás es verdad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! 100 millones, papu, mirá! ¡3 años de bufón, pa! ¡3 años de bufón, pa! ¡99 millones! ¡766, boludo! ¿Eh? ¡3 años, gato! 2018, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Estamos en junio ahora? No, gato, ya pasó junio. ¿Qué flashear? ¿Qué estamos? Agosto. Daniel Agostini. Hace poquito pasó, bueno. Casi... 18... 2019, 20... Se comió en 3 años de bufón, boludo. ¡No! ¡Ah, sí! ¡3 años, claro! ¡Ega, amigo! ¡Nada de los 100 millones! Boludo, son... ¿Cuánto falta? Faltan... 200... ¡Uy! Las matemáticas se me van muy mal. Para... 4... 766... Le sumo 4... 770... Más 30... 8... 34. O sea, 766 más 34 es 800. Y a 800 le faltan 200 para 100 millones. O sea... Sería... 4... 34... 234. Clarita la cuenta. ¿Eh? ¿Cómo mejor? ¡Con honores! Yo pasé matemáticas con honores. 234 mil visitas le faltan. Este tema igual fuera de juego representa mucho para mí, amigo. Posta. ¿Sí? Sí. Yo una vuelta me enfermé, me agarró como un... Como algo en el páncreas, ¿viste? En el páncreas, claro. Sí, amigo. Estaba apostado en el hospital y la tenía re baja, amigo. Estaba ahí, pumba, que... Dada, que te va... No sé si te va a mejorar, no sé qué. Pumba. Pusieron bufón, amigo. Me tuve que levantar para apagar esa poronga, amigo. Y ese día que me cubrí... Me cubrí... Me cubrí... Me fui a casa al mismo. Eh, Gante, viene ahí, amigo. Me la re... Por un momento pensé que era mentira, pero como me dijiste así, sé que es verdad, Gante. Era 100% verdadero, amigo. Eh, me la re sube que mi música haga ese tipo de cosas en la gente como vos, güey. Tranquilo que bufón me salvó la vida, amigo. Era ahí... Era la enfermera de... ¿Qué grato era? ¿Eh? Traigo jugo. Trae, trae, trae. Pelotudo de mierda, amigo. Por fin se fue el hijo de mil putas, boludo. Yo lo traje nomás... Lo traje nomás... Lo traje nomás para agarrar un par de viewers, para que me graben a sellos, viste, para... Misa, que vos volvés a la batalla. Te gané la concha de tu hermano, hijo de mil putas. Mirá. Pero pará, ahí parece que no tengo nada de facho, amigo. Pará, yo tengo facho, amigo. Pero sos un pelotudo. Tengo el pelo re largo, Marquito Navarra. Sí, 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 sí. Díselo a la mano. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Amigo, amigo. Mirá lo que te hace atrás. ¡No! Fue buena, fue buena, fue buena. Fue buena, fue buena. Fue muy buena. Fue muy buena. Estás haciendo banda, amigo. Es otra cosa. Perdón. Igual sos si no los respedos, amigo. ¿Lo viste? Ey, él me odia. Ey, él me odia. Porque odia a los pedos. Es la única persona que... Es la única persona que... ¿Te puedo dar un beso? Sí. ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Marquito! ¡Tu primero beso, brother! ¡Estoy orgulloso de vos, brother! ¡Saludos, Teletubi, gordo! ¡No! 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 Vos podés bajar a tus enemigos uno por uno antes de que toquen el suelo. ¡Pum! Placer. Esto no me va a disparar, ¿no? Nada, retarado. Vos con esto le disparás a tu enemigo y acá tiene un par de flechitas, ¿viste? Vos le tenías a apuntar siempre en la frente. Vos le apuntás en la frente y acá con la flechita que tenía acá lo controlás. ¡Ja, ja, ja! ¡Dementardo! ¿Cómo vas a tener COVID, amigo? ¡Cuánto virgen me pone! Amigo, te juro que yo pensé que cogía, boludo, pero no. Soy un virgen de mierda. ¡Dementardo la concha de tu hermano! Una gana de que venga vos acá, visitame, ¿sabes cómo te toso todo el picaporte? Te toso el picaporte y después te digo, ¡Ey, amigo! Te metió con el ojo cuando vas así, ¡ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Coronavirus pa' vos también! ¡Tómatela a tu casa! ¡Gil! ¡Ja, ja, ja! Y buscarla, ya no queda nada, nada. ¡Gordo la reconcha de tu hermana! ¡Todo el día comiendo combi, dame una empanada! ¡Todo el día chupándole la concha a tu hermana! ¡Que gordo puto deja de la marihuana! ¡Aguanten Irvana, bro! ¿Ven? Ese era el remix, mi verso. Una vez, estaba en un campamento, creo que era de la escuela, no sé dónde era. Y agarra y me dice, lea, que no le tiré un peor a la cara al profe, me dice. Yo le digo, ¿a qué? ¡Aquí no quedé! ¡Ah! ¡Aquí no le tirá! ¡Aquí no le tirá! Estaba durmiendo el tipo, salía a tirar una frazadita. Y voy yo y hago... ¡Pum! ¡Le cago la cara, amigo! Y resulta que el chabón no estaba durmiendo, guacho. No sabés cómo me cagué las patas ese día, amigo. Yo tenía como 13, 12 años. No, ¿qué? Hasta... No, sí, 12, 13 años. Amigo, yo al toque instantáneamente, el chabón... Y me tiré el pedo y el chabón como quiso... ¡Oh! Tipo, se fumó el pedo insta. Y yo me cagué todo porque yo pensé que iba a ser una táctica ninja, amigo. Y me iba a hacer... ¡PLA! El corte con los dos dedos, me iba a hacer como una pinza. Hace la cosa de agrupación hoy en día, ¿no? ¡Avante el dinero, ¿no? Hello darkness, my old friend... Esto se produce, viene como un mago. Si lo induce, sale para afuera, seguro lo saco. No me digan nada, negro. Yo raperlo paco. Quieren tirar con los ojos, ahora pasa con clase. Le pego, manejo. Me dice que pese el futuro. Pero yo le digo manejo que eso es lo futuro. Cuando entro a la pinza con mi tira. Es como que tenerlo al lado me da pila. No me dicen nada de eso, pero... Le pego siempre con progreso, nego. Como lo hacemos, nigga. Siempre enciendo todo el fuego. Con el juego, con la base. Como yo le entro. En esta pista me concentro, ok. Estamos tomando mami si lo hacemos. Seguro con el pizza negro prendemos. Y esos raper no mira. Seguro matamos ya. No pueden entrar así, porque así lo hacemos, ok. Uh, mirá. Están cantando mi tema, bro. Están cantando mi tema. Mi música le llega a la gente, bro. Le llega. Mirá cómo llora el pibe. Se nota que es cero fingido, perro. Mirá. El pibe le está llegando. Le está llegando la canción, bro. Mirá cómo le llega la canción. Entra mi preti y yo, plus. Pum, 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 pum. Piña va. Piña viene. Está motorrecavio. Pum. ¿Para qué? Cae el pato. El pato va a repetir un arrebate. Yo le esquivo así. Le digo, pará, gato. ¿Qué onda con vos? Si vos sabés que estaba todo piola. Yo paso siempre. Esto va más mi DNI. Le digo, en la que le doy mi DNI. Agárra, me lo quita. Se toma un raquetazo. Y me mete tres cachetazos. Pum. Va al fondo la fila. Me sigue al fondo la fila, gato. Pero la faca. En la que pero la faca. El gordo empieza a correr para adentro. Corre para adentro. Va a tocar. Le digo, corre para adentro. Pum. ¿Quién era? Mi viejo, amigo. Era mi viejo. El pato va. Yo estaba re mal flasheando ahí. Había colado pepa, brother. Me quería recontar re misma. Estaba flasheado que estaba en el boliche. Estaba en reunión familiar de mi casa. Estaba haciendo un desastre, brother. Salía a correr con el cuchillo del asado a mi viejo. No puede ser. ¿Cuántos pintos tocantes le mataste? Amigo, ¿quién eran los que decían? ¿Ura? ¡Ah! Se me cayó la divinidad, bro. Resulta que viene el chaval de Aorus. Me dice, copa, como anda, te voy a regalar un par de cosas. Yo le digo, gracias, bro. Muchas gracias. Agarro la caja y digo, no me la conté. Una caja re gigante, perro, le digo. La miro. Pum. Vacía, perro. Me la dio vacía el gil. Acá adentro había una foto de un factio, amigo. Imaginate. Una foto de Coscu así. Que decía, troleado, puto. Bueno, y eso en realidad está bien porque es verdad lo que dice él. Tipo, vos, al ser así como sos, también sos la reacción más esperada, ¿entendés? Porque es como decir, qué sé yo. Si le gustó a Coscu, el tema está bueno solo por el hecho de que sos un hater, ¿entendés? Entonces, si le gustó a Coscu. No, pero. No, no, bueno, no. No, no, no. De la réplica que va a ir. No, 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 no. Pero, boludo. ¿Se entendió lo que quise decir o qué es cierto? Bueno, yo le voy a decir una cosa, fuera de joda. A mí me han ofrecido mucha razón, pero ponente en mi lugar. Mirálo de esta manera. Yo era. Igual a vos también te sirve hacer eso. No, 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 no. Porque yo no lo hago porque me sirve. No, ya sé. Vos lo hago para mantener. Vos lo trataste de ser. Eso. Yo lo hago para mantener. Vos lo trataste de ser. Mirá, en ataque de titanes, boludo. Yo sería el titán del primer capítulo. Gordo. ¿Sabés por qué? Sería el titán del primer capítulo. Porque me como a tu mamá. Y vos me mirá y te vas corriendo traumado, perro. Nada, fue muy otaku ese chiste, boludo. Marquito no lo tenía. Igual fue otaku, pero tuvo sentido. Porque mi vieja ya estaba muerta antes de que te la como. No. No, a mí. Voy a seguir bajando al lado, boludo. Voy a seguir bajando al lado. Dejá al lado de mi mamá. Perdón, gordo. Pasa que tengo que automatizarme y decirle a tu hermana, boludo. Pero estoy tan acostumbrado a abardear a la gente y decirle a tu mamá que me olvido, boludo. Y me voy más a sentir mal. Yo me meto con tu mamá porque está viva. No, boludo. Me hiciste flashear, gordo. Perdón. No, boludo. Ah, mira. ¿Qué la queda corte? Sí, boludo. Porque yo no estoy automatizado, ¿entendés? Vos cuando vas a abardear a uno y le decís la concha de tu madre, no te ponés a pesar sin... Lid, pudiste entrar Sabes bro, que me acordé que esta es otra compu Y lo tengo que descargar En Argentina un tipo como yo Se denomina como un hijo de remil puta Estoy dentro No pasa nada, nomás no descargaste el juego Tranquilo Que hijo de remil puta Uy, encima filtré el código La concha de tu madre No Eso es un hijo de puta, eso sí Les permito decirme hijo de remil puta Eso sí era un hijo de puta Salgámonos, salgámonos Igual esperamos a que Lid lo descargue rápido Concha de tu madre Era re retrasado, boludo Yo con el gordo siempre soy así de gil, boludo Por eso yo ayer me fui al escenario Y dije, ah, jede, ah, jede Y el gordo, todo traigat Y yo, ah, jede, ah, jede, ah, jede, ah, jede, ah, jede, puta Y el gordo Y yo, eh, y el gordo Y yo, eh, y la mamá el gordo Y yo, eh, y el gordo Creo que necesitan traerme un cambio No sé lo que dicen estos raperos no toman envio Yo les digo que estoy volando, siguen bajando el avión Por eso estos boludos vienen a pedirme el cambio No sé lo que quieren, pero raperos te quiero Les digo que siempre les voy a sacarle desde el barrio No sabe que vuela, pero vuelan alto Yo les voy a romper a dedos desde el canario Ok, no saben todo lo que dicen Pero en realidad eliquila es un mercenario Ok, por eso les pego como quiero Pero no voy a matar Tranquilo, hijo de mi puta No saben todo lo que tengo hermano Por eso los voy a llevar para justo el lado de afuera No sepan más nada, comino en la esfera Yo la domino conmigo, hijo de puta Se cayeron como un dominó Mi nombre es Lidia en el beat Te partió Dios, todo lo que quiso guacho en el nombre de Dios Y hoy voy a decirles tan solo lo que quieren Pégame, pero no pueden Se hacen campeón la conmigo Y no saben que ni siquiera tienen level Se hacen los pilapiros No pueden hacer que se guachen el go de bello Fui competí, no lo derretí Le dije que sí, guacho en el partido El ref perigue, le saca la roja No me diga nada hermano Más enojado que mandaba King Gohan Así que me quiero que te cojan Porque hoy jamás me van a decir Si no te metas con Sohan Yo soy que no soy ese actor Pero soy mejor el number one El que te le pega y te parte el Thor Yo soy como Thor, tengo un motor Yo no soy el Mo, pero el Mo Golico de ese, de tu, tu novio Me dice todo lo que quiero escuchar Por eso en esta lucha Yo le voy a decir que esto es más notorio No, como B, I, G Pero no como B Me moví a B, K, G Y después le dije G, G, guacho Te gané y te partí Como alto juego Pero mentira No me la cogí Así que no lo saquen de contexto Hijo de puta Tengo texto Por eso les digo Que vengo al respeto Guacho Vas a ver que en realidad La rima me amuleto Yo no soy obsoleto Le tomo mucho tiempo Decirle a guacho Que me habla de respeto Pero le tomo todo lo que quiere Pero en realidad Lo voy a borrar guachín Porque sabe que el alfabeto Le digo Ojo que le pepe Pero no puede de Hacer caca Sé porque que sabe que en realidad le Voy a decir que sepa la mierda Porque sabe que he vendido Como lo hizo Tu popo Da buquerque ¿Quién quiere para mí? Pero no sabe que grabe veinte Hijo de mi puta Todo lo que tiene Le quila en la cabeza Es un delante ¡PAC! No puede tocarme Ni siquiera Decime tu pelo que tiene Por eso fíjate Que lo voy a llevar La mierda Guacho De mierda Te voy a quemar De nuevo como yo quiero Pero ese que vende mierda Me quiere llevar No puede hacer casi Guacho Es el toque de queda Nos salimos a las ocho Con lo rollo que no queda Hijo de puta Sabe que lo arrimo Y no soy el pocho La pantera Pero va pa' puere Co de mi puta No sabe nada De lo que te espera Co de puta Sabe que te anida Te mato Porque sabe que se da vuelta La moneda Para lo todo Disfrutar todo este tiempo Que te queda Porque ninguno de todos sabe esto Todo lo que le digo De respeto Oye Tu guachina Se van a quedo soleto Le tomo tiempo Decir que esto muere Como cheto No sabe que me hace el corte Pero por tener deporte Va a saber que en realidad Yo lo aporte Guacho En realidad Pasa que no tengo Ese pasaporte Lo perdí Tengo que viajar Vete No puede tener secas Porque es fuerte Norte Yo me voy De la pantalla De los jupitas Del 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 norte No tienen todo lo que quiero Tampoco tienen todo ese aporte Así que vamos De al decirle de nuevo Que yo ya me renuevo Con todo esto Flow nuevo Que te ibas atacando Y por deporte Que es mierda Te cambia lo tono Como eliquila Gordo Trolo Yo te le pregunto Por qué vos te equivoco Porque sos Un bote Ah Que lo barriaba Che Ah She Tu hice dos cortes Dos cortes Que eran mal Todas las 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 las